Música Hola amigos que tal como están Estamos de vuelta en esta oportunidad Vamos a preparar un rico ceviche Me va a acompañar mi sobrina Va a ser mi ayudante principal Me va a traer todos los ingredientes Para que el porcimiento sea rápido Suscríbanse al canal Y comenten ¿Qué tal les pareció? Exacto amigos, suscríbanse a este canal Para subir más contenidos de este tipo Y también para que de esa manera Me están apoyando para seguir creciendo poco a poco El ingrediente principal es El pescado Bien fresco También se le va a echar 8 limones exactamente También el comino Y pimienta Y opcional el ajinomoto Para que le de un poco más de gusto El rocoto molido El quión Y el ajo Para poder acompañar el ceviche También se requiere una cebolla morada Y algo que no debe faltar Es el culantro serrano También se le conoce como cilantro También el camote Para poder disfrutar el rico ceviche Bueno amigos, ya tenemos listo el pescado Con el hielo Vamos a ponerlo Los condimentos Que es Ajo, comino y pimienta Y también para que le de un poco más de gusto El ajinomoto O sazonador Para acompañar el ceviche También es necesario La canchita de maíz Y también para que le de un poco más de gusto Y también para que le de un poco más de gusto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para preparar son unos 3 platos, pero vamos a probar que tal nos ha salido, porque no hemos probado aún. A ver... Bueno, la verdad está delicioso. Vamos a probar también un poquito de aclamote a ver qué tal salió. Sí, está en su punto, la verdad, bien deliciosa. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse a este canal también. Voy a dejar el link del canal de mi sobrina también para que se puedan suscribir a su canal de ella y puedan apoyarlo también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!